¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, ah! ¡Eres fin! ¡No dices de otra! ¡Y viene un poquito de acceso! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Adiós, amor! ¡Esperame! ¡Vuelve a verla! ¡Adiós! ¡Vanessa! ¡Vanessa, por favor, un minuto! ¡Hola, señora Millón! ¡Mucho gusto! ¿Cómo eres hoy por hoy, Roca? ¡Bien, precioso! Pero deseando volver. Se extraña la patria, ¿no? No se sabe bien hasta que se está lejos. ¡Me alegro! ¿Usted pidió ahora? Sí. Hablé ayer con Marcela y creo que tengo el turno de la dirección que presenta. ¿Marcela? Sí, señora Miró, muy bien. Gracias, Marcela. ¿La señora Miró pidió ahora? Sí. ¿A la función de frente, con Laura? Sí, señora Miró. Pá, su recepcionista es un amor. ¡Qué chicas bien! No sea simple, porque me gustan las cosas tal como son, sin buscarle cinco patas al gano. Esta chica viene a ayudar a su madre. Es muy joven. Y se encuentra así, de golpe y por rato, en esta ciudad terrible. Entre gente que no tiene ni idea de que no son. No hay trabajo agradable del inicio. No hay trabajo agradable del inicio. Pero, si con asiento... Este es uno de los más desagradables, no por lo que se hace en él, sino por el trato que a veces se recibe. ¿Quién con mi casa no es? Esta chica será respetada y querida por todas, porque viene a trabajar para todos. ¿Quién con mi casa no es? El amor, el amor es un buen de... ¡Como yo, mamá! ¡Como yo, mamá! Dígame, ¿su marido tenía la vida fedorada? ¿Sí? Entonces es una desgracia con suerte. ¿Cómo te sí, tuve? ¿Qué? ¿Quieres ir al baño? ¿Quieres ir al baño? Por favor, acompáñala, no vayas a tener a una cliente en el camino. ¡Ay, qué gracia de vos, amor! ¡Ay, qué barbaridad! Pero este sí que se llama a tener suerte. ¿Qué tal se viuda en que el marido se había asegurado la vida? Sí, ya sí, el dinero no es todo en la vida, pero tranquiliza los nervios. Cuando yo quedé de viuda, en plena luna de mierda, habíamos ido al bariloche. Un día, marido mío, subiendo al volador, pierde pie y se cae en el fondo de un precipicio. Al día siguiente encontramos tirados sólo la mitad del perro. ¡Felizmente la mitad donde rebaba la cartera! Así que... Así que, gracias a Dios, no sirvió nada más que la vida. ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.